Día miércoles, Gimel Cheshvan, vamos a ver el amut de hoy, Brachot Daf Gimel Amud Aleph. La amará empieza con una pregunta, ¿Cashi Adarrabi Meir Adarrabi Meir? Vimos en la primer barraita que trajo la amará anteriormente en Daf Bet Amut Bet, que cuál es el primer horario según Rav Meir que se puede leer Kiryat Shemash al Arbit? Y dijimos que ese es un horario después de Tzeta Kohabim. Por otro lado, en la tercera barraita, Rabi Meir dice cuál es el primer horario de leer Kiryat Shemash, a partir del momento que los Kohanim van a Namikve para poder estar teorim y comer Truma. Dijimos que Rabi Meir se tiene como Rabi, ¿sí? Que los Kohanim van a Namikve un poquito, apenas un poco, antes de Tzeta Kohabim. Entonces, es una contradicción. Por un lado, la primera barraita dice que es después de Tzeta Kohabim. En la tercera barraita vemos que Rabi Meir sostiene que es un poco antes que Tzeta Kohabim. Contesta la amará, Son dos Tzeta Kohabim que discuten qué dijo Rabi Meir. Otra pregunta, la primera barraita de Rabi Eliezer, Rabi Eliezer. Se entiende que Rabi Eliezer es el Tzeta Kohabim, que dijo ambas cosas. Que el primer horario de leer Kiryat Shemash es Mishashach, Y también que el último horario es Atzofah, Shemurah Arishona. Por otro lado, en la última barraita que trajo la Gemara en Dafbet Amutbet, Dice ahí Rabi Eliezer, Que cuál es el horario que se puede empezar a leer Kiryat Shemash el Arvit, Mishekideh Shayom ve Arbe Shabbatot, Que es a partir de que está prohibido hacer Melajah Erev Shabbat, Que dijimos que es en la Shekia. Entonces, ¿Cuál es el horario según Rabi Eliezer? A partir de Tzeta Kohabim, como dice en nuestra Mishnah, O a partir de la Shekia, como dice Rabi Eliezer en la barraita. Y será de Marah, Tzeta Nea Aliva de Rabi Eliezer. Aquí también son dos Tzanaim que discuten qué es lo que dijo Rabi Eliezer. Esta es la primera respuesta alemana. De Ibai Tehma, Y si querés más te puedo decir otra respuesta. Reisha la Rabi Eliezer. Lo que dice en nuestra Mishnah, Divre Rabi Eliezer, Se refiere al último horario que se puede leer Kiryat Shemash, Que Rabi Eliezer sostiene que es Atzofah Shemurah Arishona. Pero, sobre el principio de la Mishnah, Que dice, Eso no son palabras de Rabi Eliezer, Son palabras de Tanakamá. La opinión particular de Rabi Eliezer es, Que el primer horario de leer Kiryat Shemash es a partir de la Shekia. Lo que dijimos en nuestra Mishnah, Rabi Eliezer sostiene, Y cuál es el horario de leer Kiryat Shemash, Hasta, Sofah Shemurah Arishona, Hasta, El fin, De la primer Ashmurah. Ashmurah, Viene a ser, Turno, Como vamos a ver ahora seguidamente en la de Marah, Que los Malajim, Se dividen, En distintos turnos, En el Shamaim, Durante las noches, Para alabar a Boreolam, En cada turno, Hay otro grupo de Malajim, Que alaba a Kadosh Baruj Hu, Y, Dice Rabi Eliezer, Hasta el final, Del, Primer turno, Se puede leer Kiryat Shemash, Una vez haber pasado ese tiempo, Ya no se puede leer Kiryat Shemash de Arbit, Y explicamos, Que el Tam, El motivo, De Rabi Eliezer, Es porque Rabi Eliezer sostiene, Que cuando la Torah dijo, Upshoj Beha, Es cuando la gente, Lo interpreta cuando la gente se va a acostar, No cuando la gente acostumbra a estar dormida, Acostada, Sino cuando la gente se va a acostar, Dice Rabi Eliezer, Hasta ese momento, La gente acostumbra irse a dormir, Después, Ya, No es el horario de acostarse, No coincide con lo que dice la Torah, Upshoj Beha, Pregunta a la Gemara, Maika Zavar Rabi Eliezer, Cuando Rabi Eliezer me dice, Hasta el fin del primer turno, ¿Cuántos turnos hay, Según Rabi Eliezer, En la noche? Ika Zavar, Shalosh Mishmarot, Habe Alayla, Si sostiene Rabi Eliezer, Que son tres turnos de noche, Que las doce horas de la noche, Que en paréntesis vamos a decir, Que cuando decimos doce horas de la noche, O cuando hablamos de horas, Para tiempos, Para cumplir Mitzvot, No son horas, Como nosotros las conocemos de nuestro reloj, Si no, Se divide la noche, Desde, Tseta Kojabim, Hasta Lotashahar, O desde Tseta Kojabim, Hasta Netzahamá, Según verano, Invierno, El tiempo que dure la noche, O el día, Y se divide, En doce, Pero, Dice la Gemara, Si son tres turnos a la noche, Tres turnos de cuatro horas cada uno, Leima, Adar Vashahot, Sería mucho más claro decir, Que se puede leer, Hasta cuatro horas, Las primeras cuatro horas de la noche, Porque Rabi Eliezer me tiene que hablar, De Ashmurot, Que no está tan explícito, Cuál es el horario, El último horario de leer el Kriyachemá, Y si Rabi Eliezer sostiene, Que no son tres turnos, A la noche, Sino hay cuatro turnos a la noche, Como vamos a ver en la Gemara, Que hay discusión, En cuantos turnos se divide a la noche, Que me diga, Ad, Leima, Que nos diga entonces Rabi Eliezer, Ad, Shaloshahot, Hasta las primeras tres horas de la noche, Se puede leer el Kriyachemá, Contesta la Gemara, Leolam, Kazabar, Shalosh, Mishmarot, Habe alaila, Rabi Eliezer sostiene, Que la noche se divide en tres, Tres Mishmarot, De cuatro horas cada una, Vejá kamashmanan, Y Rabi Eliezer, No nos habló de las horas, Sino nos habló de los turnos, Y dijo, Hasta el fin del primer turno, ¿Por qué? Ha kamashmanan, Esto es lo que nos vino a enseñar, De ikha mishmarot barrakiyah, Ve ikha mishmarot barra, Que hay turnos, En el Shamaim, Que los malajins se dividen en diferentes grupos, Y esos mismos turnos, Y esos mismos turnos, Ika mishmarot, Ve ara, Esos turnos se distinguen también en la tierra, También la persona, El ser humano, Se puede dar cuenta, Entre la diferencia, De un, El cambio de un turno, Al otro, Como vamos a explicar, Que Rabi Eliezer, Lo dijo, En una verdadera, Detal, Dice la verdadera, Son tres turnos la noche, Ve al kol, Mishmar, Y en cada turno, Y turno, Yosheva, Kedosh Baruj Hu, Vesho'e Kaari, Boreolam, Está sentado en el Shamaim, Vesho'e, Y ruge como un león, Explícanos Mepharshim, Que Boreolam ruge como un león, Porque Boreolam está triste, Por el Hurban, Por la destrucción, De Beta Mignash, Y porque sus hijos están en Galut, Como dice el Pazuk, De donde sabemos que son tres veces, Como dice el Pazuk, Sheneemar Hashem, Mimarom Isha'g, Boreolam, De las alturas, Barujir, Umim'on Kotsho, Y de su hogar, Santo en el Shamaim, Y tenkolo, Balzar suos, Shaog Isha'g, Al naveo, Rujir, Barujir, Sobre, Al naveo, Naveo, Es el Beta Mignash, Vemos acá, En este Pazuk, Tres veces está nombrado, Shaog, Isha'g, Shaog, Es decir, Tres veces, Que Boreolam, Alza su voz, Ruge como un león, Por el Hurban, Beta Mignash, Dice Rabbi Eliezer, En cada Mishmarah, Boreolam, Está triste, Y ruge como un león, Por la destrucción del Beta Mignash, Vesimán, La Dama,